Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente al Centro de Combate, mi nombre es Nicolás Peña, me encuentro con mi compañero Franco Cabana. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos en unas técnicas que hoy en día están arrasando en el mundo de las MMA, la patada del gemelo. Espero que te guste. Bien, la patada del gemelo decía hoy en día en las MMA, que es una técnica que está arrasando. Si ustedes ven los eventos de UFC, prácticamente evento o evento por medio, hay una pelea que finaliza ya sea con una patada del gemelo o la acumulación de ese golpe, ¿bien? La idea en realidad para yo para tener el gemelo es la siguiente. Normalmente, ¿qué es lo que está llevando a que sea la fractura? Todo el mundo la pega derecho. ¿Funciona? Sí, pero ¿el tema cuál es? Es que yo puedo pegar en la canilla, puedo pegar en las rodillas y ahí es donde viene la fractura, ¿bien? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a la patada del gemelo? Es más simple de lo que tú piensas, ¿bien? No voy a quedarme enfrente de él, voy a salir hacia un costado. Simplemente eso, ¿bien? Entonces, aquí es algo simple. Estoy en el cuerpo, estoy buscando, salgo, enfrento mi pie delantero con el pie delantero de él y pego. Simplemente eso. Lo bueno de la patada del gemelo en sí es lo siguiente. Lo que ocurre con el gemelo en sí es que como es un músculo relativamente pequeño, si yo golpeo y sigo acumulando daño, va a empezar a inflamarse. Y al tener poco espacio, prácticamente el músculo va a colapsar, ¿bien? Otra cosa que puedo patear es en el nervio que cruza a lo largo de la rodilla, ¿bien? Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña combinación para poder llegar a esa patada del gemelo, ¿bien? Vamos a hacer algo básico. Jab, recto, gancho y voy a patear a la pierna, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer un poco diferente de una combinación de jab, recto, clásico, básica, ¿bien? Voy a entrar jab, recto y cuando tiro el gancho voy a avanzar con mi pierna trasera hacia un costado para poder enfrentar el gemelo, ¿bien? El gancho este en sí lo que hace ya sea para llevar el peso hacia un costado o solamente para que suba la guardia y enseguida voy a pegar el gemelo, ¿bien? Lo bueno de esto, que si por ejemplo yo salgo y él bloquea la patada, levanta la pierna, igualmente voy a terminar pegando en algo, ¿bien? Entonces, de vuelta, estoy buscando, entro, juego un, dos, tres, cuatro, ¿bien? Guardense, voy a pegar con el pie o con la canilla. La idea cuál es, es causar daño, ¿bien? Entonces una vez más. Bien, espero que te haya gustado. La idea de estos videos, como yo siempre digo, que puedo sacar algún tip, alguna técnica, algo que te sirva, que sea para un entrenamiento, un sparring o una competencia. Si el video te gustó, no te olvides de dejarle un like, puedes dejar un comentario en la cajita de abajo, te suscribís al canal y darle un click a la campanita. ¡Vamos en el próximo Centro de Combate! Espero que el video te haya gustado. Igualmente, te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!